¡Hola amigos chicos! Espero que estén súper bien, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje con el look que están viendo ahorita. Este es un look muy parecido al que llevaba en mi video pasado y quise hacerlo tutorial porque siento que es un look súper fácil, súper bonito y que es para cualquier tipo de evento. Además ya entramos a primavera y se me hace un look bastante primaveral, no sé ustedes qué opinen y vienen muchos looks de maquillaje primaveral, así que quédense al pendiente. Entonces amigos chicos, los invito a todos a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Bueno amigos chicos, voy a empezar el día de hoy con el rostro y voy a tomar este primer de Beauty Creations que se llama Poreless Primer y después me voy a pasar este corrector de Bisú que está en tono green y lo voy a utilizar para ponérmelo en todas las manchitas que tengo en la piel del rostro y me la voy a difuminar con los dedos súper bien. Después me voy a pasar esta base de Milani que se llama Conceal and Perfect y estoy en tono 02 natural y me la voy a difuminar súper súper bien con esta esponja de Real Techniques. Después me voy a pasar el corrector, este es de LA Girl y se llama Pro Conceal y como siempre me lo voy a poner frente, nariz y barbilla para iluminar y también bajo los ojos y en los párpados para tapar todas las rojez y todos los puntos como rojizos y morados que tenga bajo los ojos y en el párpado. Y después me voy a pasar este corrector de Bisú también que está en tono almond y lo voy a utilizar para contornear, entonces me lo voy a poner en la frente, en los pómulos, en la nariz y un poquito también en la barbilla y me lo voy a difuminar con esta brochita de Face Secrets que es difuminadora y me encanta porque el contorno se ve súper bien pero súper natural. Después me voy a pasar este polvo de Rimmel London que se llama Stay Matte y voy a mezclar estos dos que es el Warm Beige y el Beige Normal y voy a utilizar este polvo para centrar todo el maquillaje inclusive el contorno que me puse en crema y después me voy a broncear un poco el rostro con este bronzer de Wet n Wild que se llama Color Icon me lo voy a poner en todos los lugares donde me puse el contorno en crema y después me voy a pasar esta paletita de Bisú que se llama Colores de mi Tierra y está en tono Veracruz bueno, la paleta se llama Veracruz y voy a utilizar el blush que es como color durazno después me voy a pasar la paleta de iluminación Angel Glow de Beauty Creations y me voy a iluminar el rostro, me lo voy a poner en los pómulos, también en la nariz un poquito en los labios para que quede bien iluminada todas las partes resaltantes de mi rostro después me voy a pasar a los ojos y me voy a ir súper sencillo voy a tomar nuevamente el bronzer de Wet n Wild Color Icon y lo voy a utilizar este bronzer como si fuera un tono de transición para que los ojos no se vean tan pálidos, para que en vez de eso se vean como un poquito más vivos y me lo voy a difuminar súper bien con una brochita de definición para que se defina muy bien mi cuenca después me voy a pasar nuevamente al Angel Glow de Beauty Creations y voy a tomar el iluminador dorado y me lo voy a poner en todo el párpado no necesito ni Fix Plus porque está súper bien pigmentado este iluminador aparte hacen muy bonito contraste el bronzer con el iluminador dorado que me estoy poniendo y me lo voy a llevar también al lagrimal para que me ilumine también muy bien el ojo y después me voy a pasar este delineador, lo compré en Sally la verdad es que no tengo el nombre pero lo voy a dejar en la cajita de información y me voy a hacer un delineado súper sencillo, súper súper sencillo y después me voy a pasar el rímel, este es de Essence y es el I Love Extreme la versión volumen y ahorita que los ojos ya están voy a terminar con los labios me voy a pasar este gloss de Patti Dubrov y estoy utilizando un gloss porque siento que para primavera los looks de día tienen que ser bastante naturales y además me van a dejar los labios hidratados todo el día si pueden ver este look se ve bastante glowy, bastante reluciente y se ve súper sencillo y súper bonito que a mí estos son mis tipos de looks favoritos porque me encanta verme sana pero a la vez me encanta tener un poquito de maquillaje bueno amigos pues ya llegamos al final de este video espero que les haya gustado muchísimo el día de hoy es domingo así que como les dije en mis videos anteriores los domingos estaré mandándoles saludos a los primeros comentarios de cada video el día de hoy le quiero mandar saludos a a Ana Laura García, a Daniela Olivares, a Janet Alanis, a Mara Gutiérrez, a Elefante de Jade, a Raúl de la Torre, a Magdalena Arreola, a Misha Jaba, a Giselle Sweet, a Erika Victoria, a Menz Joyce, a Itzel Sánchez y a Poe Eli muchísimas gracias por sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias si quieren que les mande un saludo la próxima semana en el video del domingo no se olviden de ponerme sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios como siempre los invito a todos a que se suscriban a mi canal y me sigan en redes para formar parte de esta familia yo me despido, les mando un beso muy muy grande y los estaré viendo en el siguiente video ¡Cambie y fuera!